Pasamos horas al día viendo vídeos en YouTube sin ganar nada de dinero por ello. Pero, ¿y si hubiese alguna forma de poder transformar todas estas horas en dinero? He estado investigando sobre esto y creo que he encontrado la solución. Y es que, después de ver un montón de vídeos relacionados con esta forma de ganar dinero, absolutamente todos llegan a la misma conclusión. Y es utilizar aplicaciones y páginas que te paguen por ver vídeos. Así que, para comprobar esto, he escogido las dos páginas más famosas que hay para ganar dinero de esta forma. Aún así, función o no, al final del vídeo te voy a enseñar una forma con la que sí se puede ganar dinero y con la que yo estoy ganando dinero gracias a YouTube. Y es bastante fácil, pero bueno, eso os lo explicaré luego. La primera página que he visto en muchísimos vídeos es esta de aquí, que se llama Earn Ebly. Y en teoría con esta vamos a poder ganar dinero viendo vídeos en YouTube. Lo primero que he hecho nada más entrar en la página es registrarme. Y una vez me he registrado, pues me ha aparecido toda esta interfaz. Y sí es cierto que aquí a la izquierda nos aparecen varios apartados y uno de ellos se llama Vídeo. Así que aquí en teoría vamos a poder ganar dinero de esta forma. Vamos a comprobarlo. Vale, como veis nos aparecen todos estos vídeos o tareas que podemos hacer que están relacionadas con ganar dinero viendo vídeos. Y como estáis viendo aquí va por puntos. Estos puntos luego los podemos canjear, pues por ejemplo por dólares, por una tarjeta de Amazon, etc. Voy a estar un rato utilizando esta página y vamos a ver cuántos puntos se puede ganar. Voy a pinchar aquí en 80 puntos y se me va a cargar. Bueno, me pide que me registre otra vez. Ya me he registrado y ahora en teoría puedo ver estos vídeos que estáis viendo aquí. Que en un principio parecen de YouTube. O sea, literalmente es la interfaz de YouTube. Como estáis viendo por aquí tengo 0 puntos. Voy a estar un rato y os traigo los resultados. Vale, han pasado unos 15 minutos. He podido ver un total de dos vídeos y vosotros mismos vais a ver ahora cuántos puntos he podido generar. Bueno, ya lo estáis viendo vosotros mismos. Como veis aquí arriba, 0 puntos en 15 minutos. O sea, no he ganado nada de dinero. Aunque acabo de descubrir por qué acaba de pasar esto. Y es que si lo recordáis, en la anterior página me daban 80 puntos por cada vídeo visto. Pero es que eso no termina aquí. Ya que en este supuesto YouTube, donde ganamos dinero por ver vídeos. Si pinchamos aquí en este cofre nos damos cuenta que, bueno, cada hora que pasa pues vamos ganando puntos. Y estos son los puntos que en realidad ganamos. O sea, en una hora por ver vídeos ganaríamos 5 puntos. En dos horas otros 5. En tres horas 10. Y en cuatro horas 15 puntos. O sea, me tendría que pasar una hora entera para ganar 5 puntos. Vamos a calcular rápidamente cuánto dinero es esto porque no tiene mucho sentido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para un euro necesitamos 15.000 puntos. Por lo tanto, si dividimos, pues cada punto equivale a 0,00006 euros. O sea, ni un céntimo. Ahora bien, si estos puntos los multiplicamos por una hora, que serían los 5 puntos que ganamos por hora. Pues ganaríamos 0,0003 euros. Y si nos pasamos 24 horas seguidas, pues de media podemos ganar 0,0016 euros. Que tampoco llega al céntimo. Y esto es más o menos de media. Ya que como habéis visto aquí, cada vez que pasa el tiempo, pues vamos ganando un poco más de puntos. Pero aún así, acabas de ver que esta página no sirve. Nos queda ya solo una página y espero que funcione. Aunque antes de nada, si te está gustando el vídeo, pues suscríbete al canal. Como sabéis, es totalmente gratis. Y además, cada semana subo un montón de formas distintas de ganar dinero en internet. Así que suscríbete. La segunda página que aparece en casi todos los vídeos es esta que se llama Zoom Bugs. Y bueno, me he registrado también para ver si de verdad se puede ganar dinero. En un principio, vemos que sí, que tiene también, como la anterior página, un apartado con el que en teoría vamos a poder ganar dinero por ver vídeos. Y en efecto, pues sí, aquí tenemos para ver vídeos y ganar puntos. O sea, es igual que la anterior página. Por cada vídeo que veamos, ganamos puntos. Aunque si estáis viendo por aquí, pues tenemos dos empresas distintas con las que podemos ganar dinero de esta forma. La primera nos ofrecería 5 puntos por cada 3 vídeos vistos con anuncios. Y luego esta otra que se llama Hideout, pues serían 7 puntos por cada 3 vídeos con anuncios. O sea, que la página es más o menos igual. Lo único que cambia son los regalos. Ya que, por ejemplo, 2 dólares serían 2250 puntos. Por lo que son menos puntos. Aún así, vamos a probar a ver si funciona. Voy a probar primero con esta de aquí de Hideout. Vale, olvidaros de esta porque, como estáis viendo, no me carga. Parece ser que no funciona. Tenemos otra que es la de LoTable, que creo que es la misma que en esta página. O sea, que más o menos sabemos lo que va a pasar. Así que le voy a dar aquí y vamos a ver qué ocurre. Y efectivamente es la misma empresa. Se llama loot.tv. Y si no vimos la anterior página, también vemos que se llama loot.tv. Igualmente voy a pinchar para ver si es lo mismo. Y sí, exactamente es la misma página. O sea, no ha cambiado absolutamente nada. Aún así, quiero calcular cuánto dinero se podría generar con esta página. Bueno, por punto ya vemos que es superior a la anterior. Aquí, pues ganaríamos un poco más. Aquí ganaremos 0,0008 euros. Esto es por punto ganado. Ya que, como vemos, aquí nos hacen falta 3 vídeos para conseguir 5 puntos. Pero, como estáis viendo, en esta página nos hace falta 3 vídeos para ganar 5 puntos. Así que pongamos que en una hora podemos ver 9 vídeos. Por lo tanto, serían unos 15 vídeos. Voy a multiplicar esto por esto. Y bueno, nos saldría que cada hora ganaríamos... Ojo, esto ya es bastante dinero. 0,01 euros. O sea, lo que viene siendo un céntimo por hora. Y si nos pasamos un día entero, pues ya estáis viendo por aquí. 32 céntimos. 32 céntimos por pasarte 24 horas seguidas viendo vídeos. Ya estás viendo tú mismo que esto es literalmente perder tu tiempo. Aún así, tranquilo, porque tengo una solución que te va a interesar bastante. Y es esta forma de ganar dinero, pero al revés. En vez de nosotros ver vídeos, que la gente vea nuestros vídeos. Pero espera, porque no es lo que tú crees. Y no es ganar dinero gracias a YouTube con los anuncios. Es otra cosa mucho más rentable y que puedes hacer literalmente en cuanto salgas de este vídeo. Se trata del marketing de afiliados. Te voy a enseñar rápidamente cuánto dinero puedo generar yo con el marketing de afiliados. Y luego te voy a explicar paso a paso cómo puedes empezar en esto del marketing de afiliados. De veras que es muy sencillo. Esta página de por aquí se llama Isense. Con esta página se puede ganar dinero rellenando encuestas. Yo en mi tiempo libre la utilizo muchísimo. Y como estáis viendo por aquí, en el lifetime total, o sea, el dinero que he generado en total, he conseguido casi 400 dólares. Parte de este dinero es gracias al marketing de afiliados. Y la otra parte es porque yo he completado encuestas. Así que vosotros mismos estáis viendo cuánto dinero se puede generar. Y su funcionamiento es muy sencillo. Simplemente tengo que compartir este link que estáis viendo por aquí. Cada persona que se registre con mi link, pues a mí me dan la comisión. ¿Y qué es todo esto de la comisión de los links? Bueno, te lo voy a explicar todo para que veas que es muy sencillo. El modelo en sí del marketing de afiliados consiste en ganar dinero por cada venta que hagamos. Digo venta porque no es solo vender. También hay páginas que ganas dinero porque alguien se registre en su página, porque alguien se suscriba, etc. Dependiendo de la página y de su sistema de referidos o de afiliación, puedes ganarás dinero de una forma u otra. Como habéis visto, yo gano una comisión por compartir ese link. En mi caso gano una comisión, pero hay otras páginas que ganas o dinero directamente o puntos para una página. También puedes ganar descuentos. Hay un montón de formas de pago gracias a los referidos. Y sí, afiliados y referidos es lo mismo. Pero claro, aquí hay un problema. Y es que para que alguien entre en tu link, primero lo tiene que ver. Y para que alguien vea ese link, tenemos una forma bastante buena y sencilla. Y es creando contenido. Además, ahora lo tenemos bastante fácil porque hay un montón de redes sociales que podemos utilizar para poder compartir contenido y a la vez ganar dinero con el marketing de afiliados. Por ejemplo, yo en mi canal de YouTube hago un vídeo de una página. Y esa página tiene un programa de referidos que por cada registro yo gano 2 euros. Y la propia página me proporciona un link personalizado que es el que tengo que compartir. ¿Dónde lo comparto? Bueno, pues en ese vídeo que he hecho dedicado a esa página o por mis redes sociales o en otros vídeos, donde quiera. En definitiva, lo que tienes que conseguir para ganar dinero gracias al marketing de afiliados es conseguir tráfico. Es decir, visitas. Gente que vean tus vídeos. Y como digo, a día de hoy lo tenemos bastante fácil. Ya que por ejemplo, con TikTok o con Instagram, por subir un vídeo corto, a las pocas horas vas a tener un montón de visitas. Y si esas visitas las llevas a tu link, pues vas a ganar dinero. Aunque ahora te estarás preguntando que ¿cómo consigo yo páginas que tengan programas de referidos? Más del 90% de las páginas que utilizas a diario siempre tienen un programa de referidos. Si utilizas Aliexpress, tiene un programa de referidos. Si utilizas Amazon, también. Herramientas de inteligencia artificial también suelen tener programas de referidos. En cualquier ámbito que pienses, siempre va a haber marketing de afiliados. Ya sea si quieres subir vídeos de nutrición, de gimnasio, de tecnología. Siempre vas a encontrar páginas que tengan un programa de referidos. Te voy a poner el ejemplo de Amazon afiliados, ya que es el más famoso que hay. Para encontrarlo, simplemente busca Amazon afiliados. Y te va a aparecer esta página. Ahora lo que tienes que hacer es registrarte. Una vez te registres, ya puedes recomendar y conseguir el link de afiliación de cualquier producto de Amazon. Por ejemplo, has encontrado en Amazon unos cascos que te gustan. De estos mismos cascos puedes conseguir un link de referidos. Ese link de referidos puedes ponerlo en tus vídeos donde estés hablando de estos cascos. Por ejemplo, hago una review y doy la opinión sobre estos cascos. Y luego al final del vídeo digo, en la descripción te dejo el enlace donde puedes comprar estos cascos. Si alguien compra esos cascos, tú te vas a llevar un porcentaje de lo que valga. ¿Vas a ganar con todos los mismos productos la misma comisión? No. Y aquí mismo lo puedes ver. Esta es la tabla de comisiones de Amazon. Y lo que mejor se paga de productos sería Amazon Moda. Es decir, ropa, zapatos, joyería, relojes... De todo esto ganarías un 10% de lo que vale el producto. Si bajamos un poco, vemos que tenemos cosas como hogar, como los muebles, la cocina... Pues aquí ganarías un 7%. Y luego el resto de cosas como consumibles, buenos libros, juguetes, dispositivos de Amazon... Pues ya va bajando un poco más la comisión que te llevas. Con lo que menos te vas a llevar va a ser con electrónica informática. Que sería un 4% o un 3%. Este es el ejemplo que te he puesto de Amazon Afiliados. Pero como te he dicho, cualquier página siempre va a tener un apartado para referidos o afiliados. Te invito a que en cuanto acabe este vídeo, busques cualquier página que utilices... Y pongas de seguido afiliado o programa de referidos. Y verás como en el 99% de los casos siempre van a tener un programa. Pues aprovecha esa oportunidad y gana dinero de esta forma gracias al marketing de afiliados. Ahora sí, espero que te haya quedado claro que no vas a ganar dinero por ver vídeos en YouTube. La única manera es esta que te he enseñado. Al revés, o sea, con el marketing de afiliados. Si te ha gustado este vídeo, deja tu like. Y si quieres ver más, suscríbete. Dicho esto, nos vemos en la próxima.